Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a jugar hoy a los dados. Para eso necesito que tengan a mano la grilla que dice jugamos a los dados. Van a tener una columna de participantes porque pueden jugar con uno, con dos, con tres, con cuatro participantes, con toda la familia y después el número de rondas, que en este caso son tres. Entonces lo que van a hacer es tirar cuatro veces el dado y van a formar un número, ¿sí? De la siguiente manera. Por ejemplo, voy a tirar y sale el 5. Entonces voy a comenzar formando desde la izquierda el número y voy a decir 5.000, bueno acá se coloca el nombre, 5.000, tiro de vuelta, 430, y 3. Ese es mi número, ¿sí? Y ahora le toca al participante 2, por ejemplo, Manu. Entonces Manu va a tirar cuatro veces el dado y va a formar el número. Lo mismo van a seguir con la ronda 2 y la ronda 3. Si les gusta pueden seguir jugando y hacer más rondas. El ganador es el que forma el número más grande. O sea, si Manu por ejemplo formó 8.615, entonces bueno, el ganador es Manu porque ese número es más grande. Luego de que completaron la tabla van a pasar a la actividad a los puntos 1, 2 y 3. El 1 dice, escribe en letras el número más pequeño y el más grande de la tabla. El 2 dice, suma los dos números más pequeños de la tabla. Los van a sumar. Y 3 dice, escribe el anterior y posterior del número más grande de la tabla. Y así finalizan esta actividad con juego de dados.